El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el fumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias. En el umblar de tus ojos y de tus labios se enamoran mis alegrías. Me conquistas mientras pienso en ti. ¿Por qué a nadie te pareces? Aunque busque en mil redes diferentes, nada es más hermoso y más importante que tú. Deslumbrado me quedo cuando me hablas. Despiertos sueños, abrazados contigo. Quisiera amar tu cuerpo. Como amo tu alma con estas expresiones que me hacen padecer. El viento ha golpeado en mi ventana. Y yo, que tan tranquilo, hablaba con el silencio palabras que tenemos en común. Me inventé mil excusas de un cuento y solo por apariencia intenté disimular. Pero se me escapa una sonrisa. El fuego de tus ojos estaba presente en la brisa que cubría mi cuerpo. La noche llega, tus labios y tus ojos me buscan. A pesar de tu ausencia, hay flores en la memoria. Las calladas estrellas y el inmenso mar son testigos de un sentimiento contigo. Ay miel, en tus ojos y en tus labios la vida nunca me dio nada tan dulce. Como tu mirada, ni nada tan suave como tus besos. A veces, voy relatando silencios. Sumergí de la lentitud de mi soledad conjeturas triviales de la vida. Vuelve tu recuerdo a mi memoria como un rayo de luz ardiendo de lirios. Entre los dos nació este poema, este pobre poema de amor para ti. Tu, la única distinguida huésped de mis ojos. Fiel como las pestañas en los párpados, mujer que vive en la entraña de mi pecho, entre la piel y la médula de mis huesos. En negro tus cabellos con mis dedos, mientras escribo estas letras, entre sueños y sentimientos. Aquí hoy te dejo en mis huesos, el contacto de las yemas de mis dedos y las coronas limpias de mis ojos, los que miran el antojo de los besos que hay en tus sensuales labios rojos. Mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza. Poema entre sueños y sentimientos, autor Gustavo Lazo al Cuba. Voz, Flor de Lis, Argentina 20 de junio del 2015, San Luis, Argentina. Mi barco, mi rey, y la arena, donde te sentí, donde te escribí mi poema.